y esta información que acabamos de escuchar con nuestro compañero Ignacio Pérez Vega nos sirve de contexto para la charla aquí en foro saludamos con mucho gusto a David Gómez Álvarez él es integrante del Consejo de Participación Social del Sistema de Anticorrupción Jalisco. ¿Cómo estás David? Muy bien, muchas gracias por la invitación a las órdenes. Pues de lo que acabas de escuchar, ¿qué opinas? Pues mira, el problema con las compras gubernamentales en todo el mundo no es un tema exclusivo de Jalisco ni de México, sino de todo el mundo, es que el gobierno es uno de los compradores más importantes en la economía, tiene el monopsonio, es decir, el monopolio de las compras en muchos temas. Sí. Y por tanto, el hecho de que el gobierno le compre al empresario A o al empresario B o a la empresa C o al corporativo D, pues es un tema que a todos nos importa, porque es con recursos públicos, con recursos de todos. Y ese tipo de compras tienen que ser absolutamente transparentes, competitivas y que beneficien al mayor posible número posible de personas. Y lo que ha ocurrido en la historia del país es que inicialmente las compras cuando el gobierno crece, cuando el Estado mexicano engrosa, empezaron a hacerse negocios ahí. En el caso de Jalisco, hubo un momento en el sexenio anterior con Jorge Aristóteles, cuando se decidió invitar a las cúpulas empresariales, a los empresarios, a estos comités de compra, porque supuestamente iban a vigilar las compras. Lo que terminó ocurriendo años después es que se generaron conflictos de interés. Es decir, el representante empresarial era al mismo tiempo el que tenía que vigilar cómo se compraban, cómo se gastaba el dinero de los impuestos de todos los jaliscenses, y al mismo tiempo era socio, amigo o colega del comprador. Y por supuesto empezó a haber corrupción. Empezó a pasarle los balones al socio, al compadre, se volvió comisionista, coyote, y por supuesto que hay una gran corrupción en este tema. Después de mucho jaloneo, los empresarios, o una parte, porque no creo que la nota, digamos, abarque todas las posiciones de los distintos empresarios y de las distintas agrupaciones empresariales, muchos empresarios, pero sobre todo Copermex, tomaron la decisión de retirarse, diciendo, no podemos ser juez y parte, estamos cayendo en un conflicto de interés permanente, mejor salgámonos, hagamos lo que mejor sabemos hacer, que es vender cosas, producir, hacer empresa, hacer negocio a la mala, simplemente vendiendo correctamente, pero no siendo juez y parte. El problema ahorita es que hay algunas cúpulas que no están tan de acuerdo porque ya encontraron el negocio y no se están dispuestos tan fácilmente a salir. Lo que importaría, y eso lo dejo para el siguiente segmento, es cómo reconfiguras esos comités, cómo aprietas la legislación y cómo involucras al asociado. David, tendríamos que referir que exactamente fueron invitados a esta, que pretendía ser una mesa de análisis y de diálogo, la diputada Claudia Murguía, quien también ya veíamos en la nota informativa de Ignacio Pérez Vega, diputada local del PAN, Raúl Uranga, presidente de la Comercio de Guadalajara y César Castro, presidente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco, no pudieron asistir por cuestiones de agenda. David, desde la administración justamente de Aristóteles Sandoval, llegó al Congreso una iniciativa, yo creo que la debe recordar el diputado Hugo Contreras, porque hasta donde se inclusive llevaba o el avalo era impulsada por el propio ejecutivo, en el cual decían, se me hace que la regamos, porque hay que recordar que en los ayuntamientos, por ejemplo, los comités de adquisiciones, ahora los regidores nada más, pues pueden escuchar, enterarse, pero no tienen ni voz ni voto. Exacto. Y justamente esa iniciativa pretendía que, pues se corrigiera la plana, y dicen, pues para que también le entren los regidores, no porque vayan a hacer las cosas mejor, sino que ya, pues ahí por lo menos habría posturas de todos, ¿no? Claro, el error de origen, cuando se vicia el tema de las compras gubernamentales, es precisamente en el sexenio anterior con Aristóteles, cuando se saca a todos los funcionarios públicos y se les deja completamente a los empresarios. No, los funcionarios tienen que ser quienes realicen las compras, pero con responsabilidades, que les puedan fincar, imputar responsabilidades administrativas y penales, si no hacen bien las cosas. Pero trasladarle esa responsabilidad de gobierno a los empresarios, que además, insisto, tienen un conflicto de interés inherente, pues eso también es irse exactamente al extremo opuesto. Creo que debería de regresar el tema al gobierno, donde los funcionarios encargados de administración, de oficialidad de partes, de la parte de gestión de servicios y compras, se hagan cargo de ello, pero también involucrando a la sociedad civil. Ahora bien, muchos dicen, ah, no, que entre en la sociedad civil, las ONG, las universidades, las colectivos, las redes, pero gratis. Que dediquen toda una mañana a revisar letras chiquitas, convocatorias, y no les vamos a pagar porque son activistas, se supone que entonces trabajan de gratis. No, hay que buscar los mecanismos para incentivar que las universidades, que las organizaciones de la sociedad civil, que los sindicatos, que los distintos grupos sociales, que no están involucrados en las compras y ventas de gobierno, participen, pero con un incentivo y también con una responsabilidad, porque si no, entonces también los pueden comprar y puede haber corrupción. Pero sobre todo tiene que haber absoluta voluntad de apertura de un tema importantísimo. Y yo creo, yo celebro que haya habido esta sesión de parlamento abierta, porque por lo menos ahora, aunque no hay todavía una propuesta legislativa, todavía no hay iniciativa de ley, sí ha habido un diagnóstico donde queda claro que el modelo actual está caduco y está corrompido. Entonces, por lo menos ya se reconoció que hubo un error y que hay que corregirlo. Entonces, yo creo que va avanzando esta discusión y tendríamos que involucrar a mucha más gente, porque finalmente el gobierno compra decenas de miles de millones de pesos. El gobierno del Estado compró más o menos, digamos, depende cómo cuentes, pero entre 15 mil y 20 mil millones de pesos en compras. Es un negociazo. Cuando compra la obra pública, la Secretaría de Obras Públicas, cemento, varilla, la otra, aceites, coches, you name it. Muchísimo dinero lo que está en juego Bueno. Cuando hablamos concretamente del sector empresarial, hace muchos años cubrimos la iniciativa privada, José Ángel, los empresarios, David, digamos, rogaban, pedían un espacio precisamente en los comités de adquisiciones para vigilar. Ahora tenemos este problema que ya lo has venido narrando para la audiencia. ¿Cómo hacerle? O sea, el grado del Congreso, ustedes van a dar alguna propuesta, ¿cómo hacerle? Para precisamente evitar la corrupción y que se sea juez y parte. Hablaste de la construcción, pero a mí se me vino a la mente medicina. También. Que a lo mejor un mejoralito te cuesta tres pesos y te la vendo a veinte. Claro, porque las compras públicas tienen que ser convocatorias muy abiertas, muy publicitadas, que todos los proveedores se enteren que haya un padrón de proveedores, que haya un padrón de proveedores sancionados, que realmente compitan para que no sea asignado. La verdad de las cosas, y te lo dicen en corto empresarios y funcionarios, es que mucho de eso está arreglado. A ver, yo les paso a todos, nos repartimos, parejo, pero nos repartimos, que no entre nadie más ahorita. Bueno, ya está, estoy insistiendo mucho, órale, déjenlo entrar con poquito. Este ya se llevó mucho, que se vaya saliendo. Esa es la verdad, y hay que decirlo con todas sus letras. El origen de la exigencia o el interés de los empresarios por participar es anterior al sexenio de Aristóteles, es durante los sexenios de Emilio González Márquez y Ramírez Acuña, cuando efectivamente estaba cerrado a los empresarios, y ahí sí, por primera vez, los empresarios, Coparmex, dijo, oigan, yo sí quiero tener un asiento y vigilar, porque había cochupo solo entre funcionarios. Pero eso se corrompió cuando equivocadamente el gobernador Aristóteles dijo, saquen a los funcionarios y déjenselo totalmente a los empresarios. Al principio funcionó muy bien, porque entre ellos se cuidaba y todo, pero luego dijeron, bueno, nos podemos ir arreglando, podemos ir sacando negocitos, y de pronto los dirigentes empresariales de Coparmex, de CICJ, de Canaco, de Comce, del Consejo Agropecario, ni se enteraban de quiénes eran sus representantes ahí, porque ya había una mafia que se iban rolando y rotando para asignar compras. Ese es el tema. Yo nada más insistiría, quiso enmendar la plana Aristóteles, pero se quedó ahí en el tintero, en el Congreso. Se quedó, no prosperó. Ahora la están recuperando. Y eso es bueno. Creo que quien está impulsando esto es Javier Orendain, el coordinador del Gabinete Económico, que entiende que ahí hay un tema de corrupción y que hay que terminar de limpiar. Yo celebro que por lo menos, insisto, se esté reconociendo ese error, se tenga la voluntad de enmendar, ahora pues hay que voltar a ver otras prácticas, porque no podemos inventar y reinventar la rueda. Hay otros países, otros gobiernos estatales, subnacionales que lo han hecho bien. Hay que importar buenas prácticas, hay que abrirlo a más gente que participe y hay que apretar la legislación. Perdón, esa plataforma tecnológica que mencionaban en la nota, ¿qué tal sería? Por ejemplo, la plataforma digital nacional, a la que por cierto Jalisco es uno de los estados que ya está conectado, puede soportar el padrón de proveedores que sea nacional. En algún momento, no sé si se recuerdan, hubo la iniciativa de ley de que el gobierno del estado le comprara la mitad de las cosas solamente a empresarios locales, lo cual distorsiona la competencia. Digo, claro que hay que comprar lo propio, lo local y lo nuestro, pero no a costa de mala calidad o de precios inflados. Yo soy mucho más de la idea de un libre mercado que compitan todos los empresarios y que aquí puedan vender los yucatecos y que los jaliscienses puedan vender en Sonora y que todo mundo pueda vender donde sea. Entonces, en la medida en que esos padrones se abran, se transparenten y se invite a más número de competidores a vender, tendremos como consumidores, contribuyentes, electores, ciudadanos, mejores servicios y bienes públicos para el consumo de la gente. David, en lugar de dos bloques, lo que se decidió en producción es alargarnos un poquito más en el primero y ya tenemos el tiempo encima, preguntarte rápidamente ¿qué opinas de las adjudicaciones directas? ¿no debería de eliminarse también este este punto? Sí, absolutamente el problema es que en este sexenio y sobre todo en el ámbito federal es donde más se han adjudicado de manera directa obras y compras públicas. En Jalisco, de hecho, no está tan mal, podría estar mejor, pero en realidad es el gobierno federal el que canceló por completo los concursos y las obras públicas, las licitaciones públicas y se le está adjudicando y además se le está dando a militares, al ejército, a la marina y además las está decretando como información reservada por razones de seguridad nacional. Cuando estamos hablando de carreteras, de trenes, de aeropuertos, eso no es de seguridad nacional, el aeropuerto quizá, pero una carretera no y eso impide que ni siquiera sepas bien a bien a quién se le adjudicaron, por qué monto, con qué condiciones. Por eso luego vemos a los generales en aviones o comprando departamentos en Polanco. En un nivel de 17% aproximadamente de adjudicaciones directas que en muchos casos se justifican porque o no hay suficientes proveedores o urge o ya se empezó la obra con alguien, en fin, hay una ley que regula en qué condiciones de excepcionalidad se vale adjudicar directamente, pero no como norma, sino por excepción. Sí, no para un carrusel en Guadalajara, por ejemplo. Ay, ese no es su último, perdón, perdón. Da para muchísimo más, muchísimo más. Ojalá regreses pronto, David, con este tema porque quedaron muchas preguntas. Vamos a entrar, es un tema en el que el CPS, el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción, le va a entrar porque creo que hay un buen momentum, creo que la mayoría de los empresarios ya entendió que no es su papel, el gobierno tiene la voluntad de abrirse y de apretar ahí y por supuesto la sociedad civil de exigir. Así es, cual debe. Muchas gracias, David. Al contrario.